Muy buenas tardes comunidad, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Si quieres estar enterado o enterada el primero o la primera de todas las noticias, suscríbete a este canal. Hoy aquí en España, para los que no seáis de aquí, el programa de Nacho Abad en boca de todos ha publicado en exclusiva cuándo será la fecha del juicio de, bueno, entre Edwin Garrieta y Daniel Sancho por el presunto crimen, ya sabéis, ¿no? Que de presunto esto cada vez va teniendo poco, ¿no? Pero bueno, hay que decir presunto. Y os voy a poner el audio, pero tranquilos, porque por lo que se ve, estaba lloviendo en Tailandia y la reportera que ha hecho el reportaje, bueno, pues se ha visto en esas circunstancias y no se escuchaba muy bien, pero yo luego os voy a aclarar las cosas tal y como son, pero antes vamos a escuchar el audio. ...es importante sobre Daniel Sancho. Hemos estado en la sala donde va a ser juzgado, claro, Murillo, el jefe de la Corte de Justicia, te hará de una posible fecha de cuándo se va a celebrar el juicio. Cuéntanos. Pues Nacho, os pongo en contexto. Esta mañana hemos estado en la Corte, en los juzgados de aquí de Cosa Mu y hemos podido entrar en esa sala donde Daniel va a ser juzgado y no solo eso, también hemos podido ver ese banquillo de los acusados donde él tendrá que sentarse y responder a todas las preguntas. Hemos hablado con el jefe de la Corte, con el jefe de los juzgados y nos ha asegurado que ya hay una fecha prevista para la celebración del juicio y es durante las primeras semanas del próximo mes de enero. Esto siempre y cuando Daniel Sancho continúe colaborando y confiese como habría hecho hasta ahora, en el caso de que él cambie de actitud y no quiera seguir colaborando, la fecha no sería, como decimos, durante las primeras semanas del mes de enero, sino que se dilataría un poco más en el tiempo y habría que esperar durante más meses para esperar a la celebración de este juicio. Pero no es lo único que él nos ha contado, él nos ha asegurado que debido a la condena, debido a ese delito que Daniel habría cometido, la pena a la que tendría que enfrentarse sería como mínimo de cinco años de prisión, una pena que no podría bajar de cinco años, tan solo podría subir. Algo que es bastante diferente a lo que piden sus abogados españoles, que ya nos aseguraban la semana pasada, que la petición que ellos tienen, el objetivo que ellos tienen es tratar de rebajar la pena a la que va a tener que enfrentarse, Daniel, para dentro de cuatro años que pueda volver a España. Algo que, según el jefe de los cuidados de aquí de CosaMuy, es totalmente imposible. Gracias, Clara. El sonido de fondo quiero explicarles. Lluvia que debe estar cayendo un chaparrón importante ahora mismo. Es el sonido que escuchaban ustedes de ambiente. De seguida volvemos contigo. No os preocupéis, que yo sé que se escucha mal, pero yo lo voy a traducir. Si hay alguien que no ha escuchado bien, por eso recalco la información. A ver, resulta ser que, bueno, lo que están explicando en el audio, porque a veces hay personas, por lo que sea, que no pueden escuchar bien el audio, bueno, resulta ser que, bueno, por un lado, lo que están explicando es que la defensa de Daniel Sancho, lo que está pidiendo es que la pena sea de cuatro años de prisión y luego volver a España, o ese periodo de tiempo y luego poder volver a España y el resto cumplirlo en España. Pero, como bien los que hayáis escuchado, que supongo que todos habéis escuchado en el audio, desde Tailandia lo que se dice es que mínimo, mínimo va a tener que cumplir cinco años en prisión en Tailandia por el presunto crimen de Edwin Arrieta. De momento, de ahí, nadie le va a escapar a Daniel Sancho. Ahora, otra cosa diferente, la fecha del juicio. La fecha del juicio es algo que hasta hoy no se conocía. Entonces, hoy el programa En Boca de Todos de Nacho Abad ha dado esta exclusiva que, hay que decirlo, de momento la fecha del juicio va a ser entre las primeras semanas de enero. Claro, eso siempre y cuando Daniel Sancho siga colaborando con la justicia. Claro, ¿esto qué quiere decir? Si Daniel Sancho, por lo que sea, que no lo sabemos lo que puede pasar en un futuro, pues decide cambiar la versión o lo que sea y se interrumpa la investigación, tanto del juzgado como de la policía de Tailandia, como de la policía de Tailandia, pues se podría alargar, se podría prolongar todo esto. De momento, lo que se dice desde Tailandia es que la fecha del juicio será en las primeras semanas de enero, para que lo sepáis. De momento, porque nunca se sabe si luego en un futuro va a pasar algo que pueda cambiar el rumbo de la investigación, pero esto desde ahora es novedad, como ha publicado cuatro en el programa En Boca de Todos de Nacho Abad, exclusiva la fecha en la que podría celebrarse el juicio contra Daniel Sancho y la pena a la que se podría enfrentar. De momento, son mínimo cinco años. Que ya digo, y luego, pues lo que decían los jueces. Esos mínimos cinco años. Vamos a ver en qué queda todo esto. Ya veis que cada día sigue saliendo informaciones nuevas. Esto es una auténtica locura, pero bueno, nosotros estamos al pie del cañón aquí. Nuestro deber está informándonos de cualquier novedad que pueda pasar sobre este caso, porque es un caso muy mediático a nivel mundial. Sabemos que os interesa mucho a todos. Y bueno, pues esta es la última novedad que tenemos. Y, pues bueno, vamos a ver en lo que queda todo esto. Hombre, desde luego que para Daniel Sancho la verdad no queda muy bien. O no pinta muy bien. Pero vamos a ver en lo que queda todo esto. Porque al final, evidentemente, tendrá que ser la justicia de Tailandia la que tome una determinación u otra sobre este caso, que pongan todas las pruebas sobre la mesa que tienen y a partir de ahí que tomen una decisión. No sé a vosotros qué os parece. Me gustaría que dejarais, sobre todo, un like, que pueda tener difusión este vídeo, vuestro comentario. Siempre lo digo, si no estás suscrito a este canal, suscríbete porque nos hace muchísima falta por este canal y máxima difusión.